Bien, continuamos. Ya estamos en la segunda ponencia de esta mañana, en estas jornadas virtuales de psicología femenina. Nos va a acompañar ahora Karina Aguado. Kari nos va a estar hablando acerca de Sofía y el alma del mundo en los gnósticos. Shanda la va a estar presentando y luego la escuchamos a Kari. Kari, bienvenida. Shanda, te escuchamos. Muchas gracias, Nati. Pues bienvenida, Karina Aguado, vive en la Ciudad de México. Es licenciada en filosofía y maestra en filosofía de la religión por la UNAM. Ha publicado algunos artículos sobre la psicología analítica y filosofía antigua. Es creadora del espacio Labor Sofía y un espacio dedicado a la exploración del arquetipo femenino Sofía a través de consultas filosóficas. Imparte cursos y talleres de filosofía, tarot y astrología. Cursa la formación virtual para mujeres en psicoterapia femenina. Tiene la segunda formación internacional de psicoterapia yunguiana y la especialidad virtual en técnicas del inconsciente en el Instituto Eleusis. Es miembro y auxiliar del equipo del Instituto Eleusis y miembro del equipo de Sofía. Transformación femenina, sede en México. Adelante, Kari. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas, muchas gracias a todas, a Nati, a Mili, a Sándar, por hacer esto posible. La verdad es que tenía muchísimas ganas de participar en estas jornadas. Creo que conocí el Eleusis a partir de las primeras jornadas de mujeres yunguianas. Entonces, de ahí como que dije, ay, supe que era mi camino. Como ya lo dijeron, yo soy filósofa y sí me concentré en estudiar en filosofía de la religión. Mi tesis de maestría se centró en la noción de Sofía como un arquetipo femenino. Y obviamente, bueno, el enlace entre esto lo pude, lo encontré en yung. Ajá, o sea, yungu fue el puente, así que, que me, que me lazo, ¿no? Con la filosofía, que es a lo que me dedico y a la psicología, a la psicoterapia. Ok, vamos, bueno, voy a compartir pantalla. Si ven un poco, bueno, que es un poco técnica la presentación, pueden hacer todas las preguntas, me pueden interrumpir. Este, porque, bueno, tiene muchos conceptos filosóficos, ajá, pero acompañado de la lectura de Jung o desde el enfoque yunguiano, esto se hace muy digerible y, bueno, se logra comprender. A ver, ajá, bueno, ¿cómo le hago para que se haga más grande esto aquí? Sí, gracias. Sí, ahí la copita. Ya, sí, no sé cuántas veces he hecho esto y siempre, siempre se me olvida. Bueno, para comprender la noción de Sofía y el alma del mundo en los gnósticos, hay que hacer un breve recuento, no sé si estén familiarizadas con la noción de los gnósticos. Fanny ya tocó este, este tema un poquito, entonces me sirve de base. Le había preguntado, ¿no?, que cómo, cómo iba a ser su ponencia para yo, este, continuar y no regresarme tanto, pero ya vimos que la, la figura de Sofía al menos es una figura femenina. Ajá, yo me voy a centrar en esto, en tratar de explorarla un poquito más, en tratar de profundizar en ella. Y, bueno, vamos a tocar estos puntos durante esta, esta sesión. Es que si pongo esto, no alcanzo a leer. La Sofía gnóstica y su significado para la psicología analítica de Carl Gustav Jung, el alma del mundo y su relación con la Sofía gnóstica, la Sofía gnóstica, el alma del mundo y la psique colectiva y, bueno, las conclusiones. Entonces, para poder adentrarnos a todos esto, este, este mundo, hay que saber quiénes son los gnósticos, quién es Sofía, ya más o menos hay una delimitación y a qué le estoy llamando alma del mundo o qué es el alma del mundo. Y por qué es tan importante como un principio femenino, o sea, por qué nos atañe como para estas fortunadas. Los gnósticos eran un grupo de corrientes religiosas y filosóficas que surgieron en el Mediterráneo, Mediterráneo Oriental en los siglos uno y dos después de Cristo. Y que creían en la importancia del conocimiento para alcanzar la salvación. Este conocimiento no es cualquier conocimiento, no es logos, sino que es esto. El término gnóstico proviene de la palabra gnosis. Gnosis que significa conocimiento, pero un conocimiento espiritual, un conocimiento más bien de ámbito, o sea, como intuitivo, chispa divina le llaman, ¿no? También se le traduce como sabiduría, ¿no? Es un conocimiento distinto. No es logos, nada más como para ponerlo. De un conocimiento espiritual más profundo y una comprensión de la divinidad que va más allá de las enseñanzas y dogmas de las religiones establecidas. Bueno, ya Fanny nos adelantó un poco acerca de esto. Estas corrientes gnósticas, como vemos, surgieron en los primeros siglos uno y dos. Son corrientes de, se les llama también cristianismo primitivo. Un cristianismo primitivo en el cual todavía no se había asentado realmente un dogma. Por tanto, se les reconoce o se les conoce estas corrientes como heréticas, que son herejes, porque no siguen la palabra tal cual de la Biblia. O sea, más bien los libros bíblicos que se integraron, que ahorita conocemos como Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hay otros. Está, por ejemplo, en los textos gnósticos, el Evangelio de María, de María Magdalena, el Evangelio de Santo Tomás, que ahí dicen unas cosas bien raras que la verdad no, o sea, la iglesia no lo permitiría. Una de estas, uno de los elementos importantes y por los cuales les llaman herejes a estos gnósticos es por la figura de Sofía. Porque para los gnósticos la figura de Sofía es casi, casi como Jesucristo. Es la que cae al mundo y la que hace que el mundo se cree, o sea, se crea a partir de Sofía. Entonces, que una figura femenina dé cuenta del mundo, o sea, cree el mundo, pues es como lo más impensable, ¿no? Porque estamos hablando de que en el cristianismo, bueno, está una, un panorama patriarcal, ¿no? Que no deja que lo femenino se incluya. Entonces, cuando los gnósticos elevan a Sofía y dicen, no, es que Sofía es la creadora del mundo, pues no, así de, eso no, eso se borra, eso se, este, sí, se, se, se quema, ¿no? De hecho, estos, estos, bueno, los libros gnósticos no fueron encontrados sino hasta el siglo, o sea, contemporáneo, 16, me acuerdo, estuvieron perdidos. O sea, nadie sabía de que, que, que existían estos. Fue hasta, eh, de hecho, Jung, o sea, encuentran, encuentran estos, estos papeles, así, los encuentran como en una cueva, en un lugar escondido, o sea, muy, este, dramático el asunto, la verdad. Eh, los encuentran, no, 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 o sea, no les voy a mentir si es, este, en qué siglo, la verdad, pero, eh, bueno, si alguien sabe por ahí, me puede, me puede echar la mano. Pero es como en el siglo XVIII, o sea, ayer, ¿no? Encontraron estos papeles, entonces leyeron y dijeron, ¿cómo que hay un evangelio de María? ¿Cómo que hay un evangelio así de Santo Tomás? ¿Quién es Sofía? ¿Qué, qué, qué ocurre? Eh, Jung, los, o sea, de hecho, los compra, o hay, o sea, de hecho, hay unos que se les llaman como los textos gnósticos de Jung, ajá, porque Jung los, los encuentra y dice, esto es lo más, o sea, simbólico, aquí se puede encontrar la integración, aquí vemos la figura del andrógino, ¿no? ¿No? O sea, lo masculino, lo femenino y entre otras cosas, ¿no? Entonces, un panorama, eh, bastante, o sea, muy general, ¿no? Pero estos son los gnósticos. Sí, bueno, fueron como, sí, en la actualidad la influencia del pensamiento gnóstico se puede encontrar en muchas tradiciones espirituales y filosóficas, incluyendo la psicología analítica de Carl Gustav Jung y algunas otras, algunas otras corrientes como de la Nueva Era. Eh, las corrientes gnósticas son muchísimas, ajá, eh, y como no tenemos demasiados, eh, documentos, ¿no? Donde encontremos realmente quienes fueron, sino que los encontraron así como, pues, perdidos, eh, no podemos, o sea, no tenemos así tal cual un, una delimitación de cada corriente, pero estas son algunas, algunas, o sea, de verdad, no, de hecho casi son, bueno, sí, son como más de diez, ¿no? Los setianos, por ejemplo, una corriente gnóstica, ¿no? Que son los setianos, eh, se centran, se centraba en la figura del patriarca bíblico Set, ajá, y su relación con la sabiduría divina. Los setianos creían en la existencia de múltiples aeones o seres espirituales intermedios que actuaban como, eh, medios entre el ser humano y el Dios supremo. Ahorita voy a explicar un poquito qué son los eones, porque son, eh, clave. Los valentianos, eh, la corriente valentiana, valentiniana, perdón, se centraba en la figura del líder espiritual Valentín, quien desarrolló una compleja cosmología que explicaba la relación entre el ser humano y lo divino. Los valentianos también creían en la existencia de múltiples aeones y en la importancia de la gnosis, ¿no? De la sabiduría, eh, como un medio para alcanzar la liberación. Los basilidianos, eh, creían en la existencia de múltiples niveles de realidad y en la importancia de la sabiduría como el medio para ascender a niveles superiores de conciencia. Esta corriente gnóstica enfatizaba la importancia de la figura de Sofía, la sabiduría divina en la creación del mundo y en la búsqueda espiritual. Eh, los ofitas, eh, se centraba en la figura de la serpiente como símbolo de la sabiduría y la renovación espiritual. Los ofitas creían en la existencia de múltiples aeones y en la importancia de la gnosis como medio para alcanzar la liberación del mundo material. Y, por último, no como un ejemplo, los carpocratianos, tienen un nombre raro, eh, creían en la importancia de la libertad y la autodeterminación individual en la búsqueda espiritual. Sostenían que la salvación podía ser alcanzada a través de la realización de los deseos terrenales. Esta corriente gnóstica, eh, también enfatizaba la importancia de la figura de Sofía y como una creación, como la creadora del mundo y como, eh, la búsqueda espiritual. Estos son solamente algunos ejemplos de muchas de las corrientes gnósticas que existieron durante su periodo histórico. Cada una tenía su propia cosmovisión y enseñanzas específicas, pero todas compartían la creencia en la existencia de múltiples niveles de realidad y la importancia de Sofía como medio para alcanzar la liberación, eh, la liberación espiritual. Esperamos, es que mi perro está haciendo ruido. Eh, un panorama así, o sea, general, ¿no? Porque no, no podemos, este, ir como con cada corriente a ver, eh, eh, cuál era la cosmovisión, pero, eh, es importante más o menos tener, eh, eh, un poco de, eh, como decir, el, el panorama amplio, ¿no? De la cosmovisión gnóstica, así en general. Eh, para ellos la divinidad era una entidad compleja que se manifestaba en múltiples formas y niveles. También creían en la existencia de seres divinos llamados aeones que habitaban en el mundo celestial y ayudaban a la humanidad en la búsqueda de la verdad. Eh, este esquema lo saqué de un libro que tengo de los gnósticos, mmm, solamente así como tratando de, es que es, 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 es muy complejo, aparte, aparte de, de, este, muy, muy rico en símbolos, en, en nombres, ¿no? O sea, como, como vemos, entonces, aparte es complejo, pero, eh, acá arriba está el, el superuniverso, le llaman, ¿no? O sea, el, el, un, una especie de, eh, no sé, cielo, ¿no? O sea, como para que lo pongamos en una especie de cielo, ¿no? Eh, y aquí está el reino de los arcónticos, también hay unas cosas que se llaman arcontes, ¿no? Y los eones y dioses experimentales, por aquí está Sofía, y ya acá más abajo están humanos estelares, arcángeles y ángeles, eh, bueno, les digo, esto es una, una cosmovisión así muy rica en símbolos, y, y, bueno, bastante, pero más o menos para tener en cuenta son tres niveles, vamos a ponerlo como en tres niveles, acá está el primero, ¿no? Donde está el padre celestial, así se le llama. Eh, acá abajo está el nivel de los eones, que son los medios por los cuales se puede acceder, eh, de lo terrenal a lo divino, y de lo divino a lo terrenal, y esto va a tener mucho, eh, lo va a leer Jung como la psique colectiva, vamos a, vamos a concluir con eso, y bueno, acá abajo van a estar como, pues, cuestiones terrenales, ¿no? Cuestiones de, de seres mortales como nosotros. Eh, los eones, ¿no? Les digo, es una, estos, los eones son, mmm, seres divinos que habitan en los mundos celestiales, y son considerados emanaciones de la divinidad. Ajá. Eh, sí, la emanación, pues, tiene que ver con esto de, eh, despejar algo de, de, de sí, ¿no? Y darlo como, para que siga, como reproduciéndose. Eh, según los gnósticos, estos seres divinos son intermediarios entre la humanidad y la divinidad, y su función es ayudar a las almas a encontrar su camino de regreso a la fuente, divina. Es importante, eh, el término del aeón, no me estoy deteniendo en esto, porque en algunos, en la mayoría de, de los, eh, de las corrientes gnósticas se le considera Sofía un aeón. Ajá. Entonces, más o menos, bueno, podemos comprender qué significa. Eh, sí, continuamos. Ahora, el mito de Sofía. Ajá. Esta imagen es de las más increíbles, tres preciosas que me he encontrado. Pros. Este. Sofía, les digo, Sofía es considerada como una emanación del Dios Supremo y es vista como una guía interna para el individuo en su camino hacia el conocimiento y el desarrollo espiritual. El mito de Sofía, bueno, uno de tantos mitos, ¿no? Que, que vemos en estas corrientes gnósticas, dice que, eh, ella era una, o sea, la hija del padre inefable, así se le llamaba, o el padre celestial. Ella era una figura femenina que, por estar de curiosa, se, se fue, o sea, se salió como de, del mundo, eh, de la divinidad. Dijo ella, como que yo quiero ver que hay más allá, ¿no? Entonces, cuando se sale, pierde su divinidad, o sea, cuando se separa de, del, del padre celestial, pierde su, su fase divina y cae en la tierra. Ajá, o sea, cae en en otro mundo que no es el divino y crea la tierra, o sea, crea, eh, lo terrenal, o sea, otro universo, otra etapa, pues, del mundo bien, o sea, bien distinta, ¿no? O sea, de hecho, contraria a lo divino. Porque a este, a lo terrenal, los, los gnósticos lo van a llamar como, eh, donde se padece, donde se sufre, eh, donde, donde hay maldad, ¿no? Ellos también van a considerar la maldad. Bueno, una de las formas, este, o bueno, algo que los distingue a los gnósticos es que ellos tratan la noción, la noción del mal como, eh, o sea, ontológicamente, eh, existe el bien y el mal, ajá, y, y el mal, de hecho, tiene como mucha, mmm, importancia o, o valía, ¿no? Dentro de su cosmovisión, eh, dentro de su cosmos, ¿no? Ellos van a decir, el mal está aquí, tiene un lugar, pues, ajá, tiene un lugar, no, no es este, ¿cómo es que le llaman? La negación del bien, ¿no? Que hay, que hay este, algunos filósofos, no, que trabajan la noción del mal como el no bien, solamente la negación del bien, no, ellos sí dicen, no, existe el mal, ¿no? Existe el mal y es importante y tiene que estar aquí porque si no, no funciona nada. Eh, esta, esta imagen, les digo, es, es, bueno, de mis favoritas, mmm, porque aquí se alcanza a ver cómo ella empieza a crear el mundo, o sea, estas esferas, ¿no? Ella está aquí como reina, ¿no? Hay una Sofía divina, pero también hay una Sofía que más bien cae en la tierra y comienza a crear la maldad, la enfermedad, el sufrimiento, y aquí vemos como algunas, ¿no? Este, bueno, esta imagen la estoy tratando como de, bueno, esto es un, es un trabajo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Como de desarrollarla, verla así, este, como con lupa y todo. Bueno, tengo que aprender aparte, eh, alemán, ¿no? Porque aquí tienen muchas cosas en alemán que, pues, la verdad, no, no entiendo, pero, eh, aquí nos dicen que, aquí en este, aquí en el centro dice, instrumento divino, eh, instrumento divino, fiat natura, eh, instrumento divino con, con la cual, eh, se crea la naturaleza, ¿no? Fiat es como esto de, fiat lux, ¿no? Se haga aquí no es la luz, sino la naturaleza, o sea, pues, sí, mundo, naturaleza, tierra, hay una conexión entre ambos, entre todos estos, pero, bueno. Eh, es el ojo divino, ¿no? Por el cual Dios crea, eh, toda la vida, ¿no? Aquí como que dice esto, eh, la luz, la luz divina, mmm, luz natural, es que tiene como muchas, eh, epítetos, ¿no? Recuerden que los epítetos para la psicología de Carl Gustav Jung son esenciales. Eh, bueno, Sofía es una figura muy importante, o de las más importantes en la mitología gnóstica, ya sé, ya que se cree que ella desempeñó un papel clave en la creación del mundo material, ¿ah? Eh, ella cuando se separó del Dios Supremo, se aventuró a crear un mundo por sí misma, pero en el proceso creó al demiurgo un dios inferior, bueno, una especie de eón, ¿no? Eh, un dios inferior y malvado que creó un mundo imperfecto y lleno de dolor y sufrimiento. Eh, sí, bueno, continuamos. Este es un, una especie como de poema que está en estos libros gnósticos. La traducción es, eh, bueno, fue hace, bueno, la hicieron hace poco, ajá, este libro lo encontré hace creo que dos años, no sé si, si tiene, este, más tiempo o de cuándo sea, pero aquí vemos los atributos que, que tiene Sofía dentro del mundo gnóstico. Voy a leer un poquito. Yo fui enviada desde el poder y he venido a aquellos que reflexionan sobre mí. He sido hallada entre aquellos que me buscan. Considérenme aquellos que reflexionan sobre mí y ustedes que escuchan, escúchenme. Aquellos que me aguardan, llévenme a ustedes y no me pierdan de vista y no hagan que su voz me odie ni su oído. No me ignoren en ningún lugar ni en ningún momento. Estén en guardia. No me ignoren. Porque yo soy la primera y la última. Yo soy la esposa y la virgen. Yo soy la madre y la hija. Yo soy el silencio incomprensible y la idea recurrente. Yo soy aquella la que llaman vida y ustedes me han llamado muerte. Yo soy aquella la que llaman ley y ustedes me han llamado caos. Yo soy el conocimiento de mi pregunta y el poder de los poderes en mi conocimiento y de los espíritus de cada hombre que existe conmigo y de cada mujer que habita en mí. Pues lo que habita en su interior es lo que habita fuera de ustedes. Entonces vemos aquí vida, muerte, ley, caos, virgen, hija, hombre, mujer. Ajá. Ella está hablando de que ella está dentro de todos y cada uno de, bueno, de todas las cosas, ¿no? De todo lo que existe en el mundo. Y bueno, creo que no, Fanny leyó hacer los proverbios. Ajá. Pero la figura de Sofía Jung también la encuentra en otros libros bíblicos del Antiguo Testamento, como este que es el eclesiástico. En el eclesiástico, bueno, aquí está en el versículo 24 y nos dice, ¿no? Yo salí de la boca del Altísimo y como niebla cubrí la tierra. Puse mi campamento en las alturas y mi trono sobre una nube. Recorrí el cielo en toda su extensión y crucé lo más profundo del océano. Ejercí mi dominio sobre el mar, sobre la tierra y sobre los pueblos. Antes de crear todo lo que existe, Dios me creó a mí. Por eso nunca dejaré de existir. He servido a Dios en su templo. Me he establecido en el monte Sion. Dios me hizo descansar en Jerusalén, su ciudad amada, y desde allí gobierno con autoridad. Aquí he crecido como un árbol, como los cedros y cipreses. He crecido como un roble. Soy como las plantas aromáticas. Mi aroma es como el de la canela. Soy como el humo del incienso que llena el templo con su aroma. Me he extendido como un árbol de ramas bellas y frondosas. He crecido como un avi y me he dado muchas flores y uvas. Mis hijos son la belleza, el amor, el conocimiento, la obediencia y la esperanza en Dios. Yo he existido desde el principio. Soy el regalo que recibirán mis hijos que han sido elegidos por Dios. Muy bueno, la influencia de los gnósticos viene de escuelas filosóficas, sobre todo platónicas y neoplatónicas, pero también ya estaban pues los libros bíblicos. Entonces la figura de Sofía se encuentra, la retoman los gnósticos como muy, este, ponderantemente, pero vemos que también en otros libros que sí están catalogados, ¿no? Como, bueno, los, los que sí son de, de los buenos, digamos, que tiene un nombre, no me acuerdo. También está la figura de Sofía, solamente que hay que encontrarla, ¿no? Buscarla ahí. Ok. Ahora Sofía en Jung, ¿no? Sofía es un arquetipo de, de la psicología analítica desarrollada por el psiquiatra suizo Karik Gustav Jung. Este esquema que estamos viendo aquí es un esquema que hizo Eric Neumann, que igual es un Jungiano, ¿no? Que trabajó el arquetipo femenino, bueno, así como más profundamente, ¿no? Como que Jung puso así todo el esquema, ¿no? Y así él dijo, yo elijo este, yo elijo el femenino y lo desarrolló este, en su libro La Gran Madre. Un libro así, es pesado, es muy denso, pero es así, excelente. Ahí vamos a encontrar todas las facetas del arquetipo femenino. Sí, representa, Sofía como arquetipo representa la sabiduría divina y la búsqueda de la integración de los opuestos, incluyendo masculino y femenino, razón e intuición, consciente e inconsciente. Sofía se ve como una guía interna para el individuo en su camino hacia el autoconocimiento y desarrollo espiritual. En la psicología analítica, trabajar con el arquetipo de Sofía puede ayudar a la persona a integrar aspectos ocultos y paradójicos de sí misma y a encontrar un sentido de significado y propósito en la vida. En la obra de Eric Neumann, que bueno, les cuento, es este esquema, Sofía aparece como un arquetipo que representa el... No se escucha. Sí, estaba viendo si era un problema de mi conexión, pero no, es un problema de Kali, está quedado congelada, se le ha interrumpido su conexión a internet. Vamos, por eso les estaba preguntando en el chat si a todas se la había cortado para no interrumpirse, es un problema mío. Vamos a esperar un ratito, a ver si Sofía, Kali, Sofía, me quedé con Sofía, a ver si Kali puede volver. Ahí está Kali. Kali, ¿nos escucha? Sí, las escucho, ¿me escucha? Sí, corazón, ahí estamos. Ok, por andar de hereje, yo creo, se me cortaron el internet. O no, la... Probablemente, Kali, probablemente está por eso. Sí, 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 soy... Cuando no se pone a hablar de estos temas, pasan cosas. Exacto, exacto. No, bueno... Los dioses, ¿no? Están aquí, escuchan, ¿no? Ok. Y están furiosos de que estemos todas las mujeres aquí reunidas. Exacto, que estemos aquí... Dicultándoles el poderío, diciéndoles, no, no, te está faltando algo. Sí, reactualizar lo femenino es siempre un... O sea, difícil, ¿no? No, 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 no. Es una lucha constante con toda la tecnología, con el mundo patriarcal, con el internet, mire. Ya está encendiendo. Ahí te puse de... Ahí te puse de coanfitriona nuevamente para que puedas volver a compartir, si querés. Sí, muchas gracias. Este... Sí, mira, la cosa es que la presentación la tengo aquí en la computadora, que fue la que dijo, ya no quiero seguir escuchando. Ah, ahora conectaste con... ¿Quieres pasármela? O me es mucho día, vamos a demorar mucho. No sé si te digas algo importante ahí. Sí, no, ahorita ya está encendiendo, en unos cinco minutos entra, pero mientras voy leyendo, nada más que si necesito, porque, o sea, estaba leyendo mi texto en mi teléfono, que es lo único que tengo ahorita, entonces, no importa, no, no importa que no me vean yo aquí. Solo escuchen mi voz. Ok, en qué me quedé. Ok, estaba en esta cuestión del arquetipo femenino, y en la arista que le da Neumann a la figura de Sofía, al arquetipo de Sofía. Ok, entonces, sí, bueno, en conclusión, bueno, en resumen de esta figura como arquetipo femenino, Neumann trabaja a Sofía como... Eh, miren, si puedo prender la cámara y leer. Este, como una... Cuando ya integraste como todas las partes del arquetipo femenino, logras llegar a la Sofía, a Sofía. Para Neumann, Sofía es el último arquetipo así, o sea, la inalcanzable, ¿no? O sea, creo que Fanny también comenzó diciendo, o sea, como con esto, ¿no? De, estamos aspirando a ser Sofía, ¿no? O a complementarnos con Sofía. Porque es una tarea de toda la vida. Ajá, es ir integrando el arquetipo femenino negativo, en su forma negativa, ¿no? En su forma positiva, en su forma analítica, en su forma integral, ¿no? Y todo eso nos va a ir llevando a, o sea, aspirando, ¿no? A comprender realmente lo que significa Sofía. Espero no nos hayan perdido mucho, ya casi ingreso. Bueno, ahora, el alma del mundo, ¿no? ¿Qué es el alma del mundo? ¿Quién es? ¿Con qué se come? Ya casi, ya casi lo tengo. Bueno, la noción del alma del mundo es una creencia que se ha desarrollado en diferentes tradiciones filosóficas y espirituales a lo largo de la historia. Según esta teoría, existe un principio vital y espiritual que impregna todo el universo y que conecta todas las formas de vida entre sí. En muchas de estas tradiciones, el alma del mundo se considera una entidad divina o una fuerza cósmica que influye en el destino y en el propósito de la humanidad. En la cosmología, no, antes. Ya casi entré. Es que quiero que vean como el esquema para que se pueda comprender tal vez un poquito mejor. Bueno, la primera vez que aparece la noción de alma del mundo es en Platón. Platón, recuerda, bueno, creo que es muy conocido. Un filósofo de la antigua Grecia y tiene un libro que se llama Timeo. En este libro, en el Timeo, es un mito cosmogónico también, o sea, porque ahí Platón nos va a decir cómo se creó el mundo, cómo, qué fue lo que ocurrió para que existiera. Él obviamente no trabaja una figura de dios, ¿no? Sino que trabaja como, o sea, con todos los dioses del panteón griego. Ajá. Entonces ahí está Zeus, Hera, este, el demiurgo, o sea, figuras, ¿no?, divinas que hacen que el mundo pueda crearse. Cuando está hablando de esta creación del mundo, dice, bueno, primero estaba ahí, este, los dioses, bla, 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 pero dice, es que el dios, ¿no?, él le llama el demiurgo, dice, hay un demiurgo, hay este, una especie de dios que crea el universo a partir de una materia, o sea, de un, este, de una, voy a ponerlo como en estos términos, no es materia, ¿no? Pero, no, de un material, ajá, crea el universo de un material que tiene que ser divino, pero también tiene que ser mortal. Ajá, tiene que tener estas dos, estos dos elementos porque si no, el mundo no puede crearse, ajá, porque si no, el mundo o va a ser divino nada más, o va a ser terreno nada más, pero necesitamos un material que tenga ambas, que combine ambas. Y eso, a 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 eso. Ay, 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 perdón, perdón. Ahí ya, ya conectó con la compu, por eso se acopló. Cosas que pasan con la tecnología, gente. Dios mío. Ahí estamos. Eso sí fue, ok, ya, rarito. No sé, no sé qué, qué ocurre. ¿Me dan, este, la función para compartir, por favor? Gracias. Un segundo, sí, bueno. Bueno, entonces, este material que crea, o sea, que, que el de mi grupo. Gracias. Que utiliza para crear todo el universo, le llama alma del mundo. Entonces, el alma del mundo va a contener, sí, como elementos divinos y elementos terrenos. Aquí es. Listo. Ya voy a dejar de ser tan, tan herética para que no ocurran estas cosas. Bueno. El alma del mundo, eh, grosso modo, ¿no? O sea, tiene estos elementos. Primero, el intelecto. El intelecto va a ser una, no una capacidad como, o sea, pensar, ¿no? Sino que va a ir más allá de nosotros. Ajá. Va a estar el alma, que, bueno, el alma, no, o sea, no, no sabría cómo definirla aquí, pero sabemos que existe, ¿no? El intelecto, el alma, y después, más abajo va a estar el espíritu, y luego hasta abajo va a estar el cuerpo. Ajá. Van a estar como estas facetas. Ajá. Hay muchas imágenes del renacimiento, ¿no? Que tratan como de comprender todo esto, ¿no? De cómo es que se vincula lo, el cuerpo material con lo divino, con el intelecto. Van a estar sobre todo trabajando cuestiones de microcosmos y macrocosmos. Ajá. Cómo, cómo se vinculan. Aquí hay una, ¿no? Que es de las más, este, conocidas. Bueno, el cuerpo y el intelecto se vinculan gracias al alma del mundo, la cual, por estar en medio de ambos, atrae las cosas superiores a las inferiores y las inferiores a las superiores. Ajá. Entonces, esta noción de la, en los gnósticos, en algunos de los, de estos libros, se le llama a Sofía, también alma del mundo. Ajá. Van a estar intercambiando estos dos nombres, ¿no? Conceptos que son, o sea, que tienen sus diferencias, ¿no? Pero que sí se pueden encontrar, este, sí, o sea, tienen también como, pues, sus, sus semejanzas. Entonces, el hecho de que el alma del mundo sea igual a Sofía ya nos habla, bueno, creo yo, ¿no? Desde mi lectura, ¿no? De, de que el principio femenino es aquello que le está dando cuerpo, vida, vitalidad, ánima, ¿no? A todo, a esto, a todo esto que conocemos. Entonces, relegar a lo femenino, ¿no? O sea, es un, es un error colosal. Eh, hay un, un, este, filósofo, ¿no? Marsilio Ficino, él fue el primer traductor de toda la obra platónica. No sé por qué nadie lo conoce. O sea, conocemos a Platón por él, por Marsilio Ficino, en este, un, un traductor de, y filósofo del Renacimiento. Pero bueno, a él lo va a retomar Hillman, ajá, o sea, nada más como para dar una, una especie así de, de atisbo, ¿no? De, de la, de que, de que el alma del mundo está dentro de la psicología de Carl Gustav Jung, porque Hillman la retomó, o sea, Hillman, es James Hillman, ¿no? Un, un, este, Junguiano también. Él nos dice, Marsilio Ficino fue el primero en situar el alma en el, en el entero de su visión. Perdón, ahí me equivoqué. Una visión que no excluye ningún elemento del mundo, porque la psique incluye el mundo. Todas las cosas ofrecen alma. Sofía, alma del mundo, psique, son, son conceptos, les digo, este, distintos, diferentes, cada uno con su, con su esencia, pero que al final, esto es lo importante. Todo, todo, todas las cosas del mundo ofrecen alma. Entonces, podemos acceder a la sabiduría, ¿no? ¿Cómo, cómo accedemos a la sabiduría? Hace rato preguntaban, ¿no? Y sí, es a partir de todas las cosas, o sea, a partir de todas las cosas podemos, eh, profundizar, ¿no? Eh, encontrar a Sofía. Sí, vamos a dejar esto un poquito aquí. Les quería leer algo. Un poquito más. Bueno, la idea del alma del mundo ha sido asociada con el panteísmo, que sostiene que Dios o lo divino se manifiesta en todas las cosas. Para algunos filósofos y teólogos, el alma del mundo es una forma de Dios que impregna todo el universo, mientras que para otros es una entidad separada que actúa, eh, como intermediario entre Dios y el mundo. En algunas tradiciones se cree que el alma del mundo es la fuente de la vida y la conciencia, la conciencia, y que se manifiesta en cada ser vivo individual. Eh, en otras también se considera que el alma del mundo es la causa, eh, de la armonía y la belleza en la naturaleza, así como la fuente de la creatividad y la inspiración humana. Ajá, entonces sí, van como más o menos, eh, entendiendo por qué alma del mundo, Sofía, son lo mismo y por qué es tan importante, eh, reconectar con esta, este principio femenino, ¿no? O sea, la belleza, la armonía, la creatividad, la inspiración humana, están dentro de, de estas, eh, de estos elementos. Ahora, eh, la figura de Sofía gnóstica, ¿no? La, la que estuvimos revisando ahorita, eh, se relaciona con, también, ¿no? Con la noción del alma del mundo y la psique colectiva. La psique colectiva que, bueno, está, eh, concentrada, ¿no? En la teoría de Carl Gustav Jung. Eh, según la cosmología gnóstica, Sofía es la personificación de la sabiduría divina y participó en la creación del mundo espiritual. Eh, sin embargo, en algunos relatos gnósticos, Sofía cae en un estado de ignorancia y caos, lo que lleva a la creación de un mundo imperfecto y lleno de sufrimiento. Esta caída de Sofía se asocia con la creación de la psique colectiva, un concepto desarrollado por el psicólogo Carl Gustav Jung. Para Jung, la psique colectiva es un aspecto del inconsciente colectivo, una capa profunda de la mente que contiene patrones universales de pensamiento, sentimiento y comportamiento compartido por la humanidad. En este sentido, la psique colectiva es una especie de alma del mundo que influyen en la forma en que las personas perciben y se relacionan con el mundo que los rodea. En la cosmología gnóstica, la caída de Sofía y la creación de la psique colectiva se relacionan con el sufrimiento humano y la ignorancia espiritual. Se cree que la humanidad está atrapada en un estado de ignorancia y oscuridad, pero que a través de la gnosis o conocimiento o sabiduría espiritual, es posible liberarse de esa prisión y encontrar a la verdadera sabiduría. En resumen, la figura de Sofía gnóstica se relaciona con la noción del alma del mundo y la psique colectiva a través de la creencia en una fuerza vital y espiritual que impregna todo el universo y conecta a todas las formas de vida entre sí. Espero haya quedado un poquito más claro. Ahora, esta cita es de Gilmano porque él ya trabaja, de hecho tiene un libro que se llama El alma del mundo, El retorno del alma del mundo, El retorno del ánima mundi, donde nos habla de la ciudad, de todas las cosas, de cómo estamos dejando de lado el alma y por eso la ciudad está llena de basura, por eso la ciudad está como tan gentrificada. Es un libro muy bueno, de verdad. Es muy pequeño aparte, se los recomiendo. Si puedo, se los comparto ahorita. Creo que sí lo tengo a la mano para compartir, quien guste. Pero Gilmano, recuerda, es un post-Jungiano, de hecho, bueno, lo va a criticar mucho, pero ya en la obra de Jung ya aparece esta noción. Voy a tratar de delimitar un poquito esto. Para el psicólogo Jung, Carl Gustav Jung, el concepto de alma del mundo estaba estrechamente relacionado con su teoría del inconsciente colectivo. Jung sostenía que el inconsciente colectivo era una capa profunda de la mente que contenía patrones universales de pensamiento, sentimiento y comportamiento. En este sentido, Jung creía que los patrones universales de pensamiento y comportamiento eran manifestaciones del alma del mundo. Aquí ya se encuentran más claros. Este arquetipo se manifiesta en mitos, sueños y símbolos que representan aspectos fundamentales de la psique humana, como la sombra, el ánima, ánimos, la madre, el padre, el héroe, estas imágenes arquetípicas que, pues, si siguen la página de Lebus y si nos acompañan con Sofía, hemos más o menos revisado. Para Jung, el estudio del alma del mundo y el inconsciente colectivo era fundamental para comprender la naturaleza de la psique humana y el significado de la vida. Creía que a través de la exploración y la integración de los arquetipos era posible lograr la individuación, un proceso de autorrealización y desarrollo personal que llevaba a la realización del potencial humano. Yo lo, yo lo comprendo más o menos así, o sea, como está el proceso de autorrealización, el proceso de, para llegar al sí mismo, era algo que ya estaba, o sea, otra imagen que podemos encontrar de esto es en la, en la, como la gnóstica. Ajá, encontrar a la Sofía, tratar de, de llegar a ella, es llegar al sí mismo, ajá, o sea, Sofía es el sí mismo dentro de la, de la mitología gnóstica. Bueno, yo lo vería así, tal vez me estoy arriesgando demasiado, pero es una, una lectura que, este, bueno, pues, que surgió, ¿no? A partir de todos estos, eh, libros, ¿no? Y cosas que, que me he encontrado a lo largo de, de este camino que estoy recorriendo. Bueno, ahora sí ya voy a dar las, las conclusiones. Claro, si esto me dejan, ya. Eh, Sofía representa una figura femenina. Eh, bueno, el, el título que le puse a esto, no, no sé por qué me sale. Eh, La figura gnóstica, eh, de Sofía tiene una gran relevancia para la psicología analítica de Carl Gustav Jung y, eh, y la exploración del arquetipo femenino como principio femenino que nos atañe actualmente, ajá, ahorita, eh, por estas razones, ¿no? O sea, por estas, eh, conclusiones. Sofía representa una figura femenina divina que es independiente del patriarcado religioso dominante en su tiempo. Por lo tanto, su inclusión en la psicología analítica de Jung desafía la visión patriarcal y androcéntrica de la religión y la psicología y amplía la comprensión de lo que significa ser femenino, o, o lo femenino. Eh, ahí algo les iba a comentar acerca de esto, no importa. Luego, la mitología gnóstica describe a Sofía como la personificación de la sabiduría divina y la fuerza creativa detrás de la creación del universo y de la humanidad. Esto significa que Sofía tiene un papel activo y poderoso en la historia y en la creación del mundo. Como tal, su inclusión en la psicología analítica de Jung permite una exploración más profunda del poder y la creatividad femenina. Eh, sí, bueno, creo que mucha gente no se quiere acercar como a los estudios religiosos, ¿no? Este, justo porque siempre piensan como, ah, me van a, me quieren, este, evangelizar, ¿no? Y luego, eh, porque también hay, hay, este, cuestiones patriarcales, machistas muy, muy fuertes, ¿no? Pero con el, desde el enfoque junguiano esto puede, o sea, crece, este horizonte se expande, lo femenino tiene un, un, un papel principal y, bueno, eso nos da más comprensión de lo que significa que, como dicen, ¿no? Ser lo femenino. La figura de Sofía también está relacionada con otros arquetipos femeninos en la psicología de Jung como el ánima y la gran madre. La exploración de Sofía permite un enriquecimiento de la comprensión de estos otros arquetipos femeninos y una comprensión más completa de la psique femenina. Que es básicamente lo que estamos haciendo en la formación de, eh, de, eh, lo femenino, ¿no? Lo que le, ay, perdón, se me, se me fue el nombre. Pero lo que estamos haciendo en la formación de psicoterapia Jung ya en la femenina. Quiero terminar con una, una cita. Bueno, que ya incluye creo que todos estos temas como para darle una integración. Reconectar con Sofía tiene que ver con abrir espacios de reflexión en torno a lo femenino, la naturaleza, la poesía, la filosofía. No como una mera doctrina de acumulación de saberes, conocimientos como logos, sino con un implícito amor propio del carácter femenino que cuida, que procura, que nutre y que guarda. Eh, esta sabiduría femenino maternal no constituye un saber abstracto, lejano y desinteresado o frívolo, sino que considera la sabiduría como un vínculo que nos permite acceder y conectar con los otros a través como del alma del mundo. Sofía no es una divinidad inaccesible al ser humano, sino que es una divinidad viva y cercana, amable y siempre presente. Presta a intervenir y a la que se puede invocar en todo momento. De ahí que como poder espiritual la Sofía ame, salve e interceda por la humanidad. Bueno, voy a quedarme hasta aquí por si hay alguna, alguna pregunta, alguna duda. Disculpen que haya estado, estuvo muy atropellada la ponencia, pero espero que se haya, se haya quedado, se haya quedado algo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todas. Excelente, como siempre. Ahí mientras Sandra se fija, si hay algún comentario, tenemos a Erika con la mano levantadita. Erika, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la ponencia y pues no te preocupes en primer lugar por los detalles técnicos y luego pasan, no hay problema. Y bueno, en esta cuestión del gnosticismo, yo hace poco me encontré con un libro que justamente se llama Pistis Sofía. Y está muy rarito, la verdad, está difícil de comprender, pero me llama mucho la atención cómo habla de Sofía y su, cómo fue atrapada por este demiurgo, que es el que como que le roba las emanaciones para poder él crear, porque él no puede crear por sí mismo. Entonces, la que crea es Sofía. Y bueno, lo puedo relacionar también cómo a la mujer se le hace esto, ¿no? Desde el patriarcado como que se le ha dado la noción de tú eres la, vas a ser la madre de mis hijos, pero yo soy el que voy a ser como que el dueño, el creador del mundo, del todo. Y a ti te tengo para solamente seguir siendo esa potencia de poder crear. Entonces, creo que por ahí se puede identificar ese mito. Pero lo que me gustaría saber es cómo, bueno, es que está complicado ahí. Según Sofía se liberó de esta prisión, tuvo como que su redención y regresó a los, otra vez a ese cielo, ¿no? Donde estaban todas las emanaciones a través de penitencia y demás. Pero, ¿cómo podríamos nosotros utilizar este mito para liberarnos de esas ideas de que estamos atrapadas tal vez en este sistema? Cuando en realidad nosotros podemos ser las que emanamos todo esto. Entonces, bueno, ese sería mi comentario. Pregunta por ahí, no sé si me puedes apoyar. Sí, está increíble. Justo esta semana me llegó un libro, Piste y Sofía, ¿no? Es un libro grande. Si a mí algo me gusta es presumir mis libros porque me encantan. Miren, se los muestro. Es Piste y Sofía, la fe de la sabiduría. Es una Biblia. O sea, para comprender la noción de Piste y Sofía, que se traduce como fe, la fe en la sabiduría. Uno de los, o sea, recordamos, ¿no? El mito de Sofía dice que Sofía creó el mundo, ¿no? Porque estaba de curiosa, ¿no? Porque, bueno, sí, se quiso deslindar, ¿no? De la figura que la tenía. Crea el universo, bueno, crea el mundo, más bien no el universo, crea el mundo. Y cuando llega al mundo, ella recuerda, ajá. Hay un, de hecho, no sé si conozcan, es la canción de Where's Fishes, de Radiohead. Esta canción habla de este mito de Sofía, o sea, bueno, de cómo recordar, de cómo cuando nosotros estamos aquí mortales, ¿no? O sea, viviendo en el sufrimiento y en el padecimiento, la chispa divina, la chispa de Sofía, la sabiduría, nos hace recordar que nosotros somos emanación divina, que tenemos también algo de divino y que podemos reconectar con ello si nos adentramos a, o sea, en la búsqueda de la sabiduría, que no es nada más leer, ¿no? O sea, es una cuestión práctica. De hecho, en la Grecia Antiguano también se le llama prudencia, sabiduría, prudencia, que tiene que ver con cuestiones prácticas, es una virtud, o sea, no es nada más, es complementar, es complementar, o sea, como le decía Fanny, no es integrar estos saberes, pero trabajarlos día tras día. Ajá. La penitencia que nos cuenta aquí en estos libros, no, pues sí es, bueno, pues es terrorífica, ¿no? O sea, porque sí hace unas cosas como muy desagradables, pero ya, o sea, trayéndolo como a la actualidad, ¿no? O sea, no tenemos que hacer eso, ¿no? O sea, la, o sea, como que la penitencia estaría en, en tratar de, de llevar, de ser congruentes, ajá, de ser congruentes con, con, con nuestra filosofía de vida, no ponerlo así, este, y llevarlo, pues, a, al mundo práctico, o sea, la cotidianidad, a la, a la actividad práctica. No sé si más o menos se entiende, es que son, es que es muy complejo, son muchos temas, pero, bueno, entrar a la formación de psicoterapia yunguiana femenina, eso es lo que nos va a ayudar a, a retornar a nuestra esencia divina. Claro, claramente. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, muchísimas gracias, Cari. Chanda, ¿tenemos comentarios en el chat? Pues, principalmente hay agradecimientos por tu ponencia, por el enriquecimiento que, que, que les has dado, que nos has dado, y, eh, compartir tanto el nombre de la canción como de los libros. Sí, eh. Básicamente, y tenemos a Alexandra Morales, eh, con la manita levantada. Gracias nuevamente por darme esta oportunidad, y yo contenta aquí con todas las personas, o almas femeninas que estamos justamente en este nuevo tiempo para ese apoyo integral, de reencauzar esa, esa gran integración que tenemos que hacer en este tiempo. Y un poquito, si me permites, Carina, como para, eh, unificar de todo lo que entendimos, pero como dices, es muy complejo a mi entender, desde la posición que yo estaba trabajando en mí misma, eh, yo en una, bueno, estaba buscando mi camino de integración espiritual desde muy joven, y hasta una edad, pues, me han permitido llegar nuevamente, porque vivía antes en Europa, llegar acá nuevamente a mi país, para recoger en cambio nuestras sabidurías. Aprendí mucho de Europa, pero ahora estoy recogiendo las sabidurías propias de nuestros pueblos. Y justamente haciendo una ceremonia de ayahuasca, recibí el mensaje, y me decía que el principio de esa nueva integración, tenemos que comprender que fue la gran energía que cita la Biblia. ¿Y qué quiere decir esa gran herejía? Es justamente que el principio femenino, de ese gran padre universal, la conciencia cósmica, la Sofía, tuvo que apartarse. Se apartó para poder plasmar esa energía, y que se vuelva material física, y que eso también representa la misma tierra, el principio femenino. Entonces, ya desde ese principio, yo pude comprender, y como decía también la anterior compañera que ponía, es buscar nuevamente esa integración de nosotras, las mujeres, como principio de sabiduría, para ponernos a la misma sintonía del Dios creador, somos dioses creadoras nosotros también. Pero en el momento que nos plasmamos, y condensamos materia, nos convertimos en esa parte de la sombra, lo que dice Jung. Entonces, ahora es en este nuevo tiempo, que es la sabiduría la que va a actuar, para hacer esa integración, es trabajar o laborar desde el sentir, por eso en nuestro camino, que es el camino del sentir-pensar, es más sentir que pensar. Anteriormente con el de Miurgo, que mandó las leyes, era el pensamiento la forma de creación, el conocimiento. Ahora, en cambio, la sabiduría es el sentir. Entonces, si unimos el conocer con el sentir, se vuelve en sabiduría, porque la sabiduría es la plasmación, de la experiencia terrenal plasmada, de ese original energía cósmica, creadora del todo. Entonces, desde mi perspectiva, eso es lo que me ha logrado hacer entender todos esos procesos que hablan, desde Jung, que hablan los platónicos, que habla Fichino y todos los demás. Entonces, por eso ahora creo que las mujeres debemos desde esa comprensión ir integrando, que no es fácil, yo sé, pero que está justamente este espacio de sabiduría que estamos en las mujeres nos va a dar esa capacidad para que en este nuevo tiempo plasmemos nuevamente esa integración. Muchas gracias por tu ponencia, Karina, y yo encantada de estar compartiendo con todas ustedes, bellas mujeres, desde el Instituto Eleusis. Gracias. Gracias a ti, Alexandra. Hiciste una síntesis excelsa. Creo que respondiste lo que Erika estaba preguntando. Es que sí, es complejo, son muchos términos, pero al final creo que todo el mundo reconoce esa chispa divina que todos tenemos, que es un principio femenino que hay que estar en constante trabajo, o sea, elaborándolo, conociéndolo, explorándolo, compartiendo estos espacios, o sea, es sofístico, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, Karin, muchísimas gracias. Creo que tampoco hay más comentarios en el chat. Sí, muchos, como te dijo, Sandra, muchos agradecimientos, que fue todo muy instructivo, muy rico. A pesar de los problemas técnicos que siempre pasan, Karin, o sea, no es nada contra vos, no es nada contra el tema. Muy bien. Así funciona. Estuvo muy claro y creo que nos deja inquietudes para seguir profundizando la temática. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a todos por estar acompañándonos. Vamos a hacer ahora un pequeño receso de 25 minutos y 13.30 en Argentina y 11.30 en Perú. Retomamos con la doctora Juliana Bernardo, que nos va a estar hablando acerca del libro de Marilis Van Franz, La Gata. Así que no vamos a cerrar las salas y vamos a detener la transmisión y en 30 minutos, 25, perdón ya, nos volvemos a encontrar por aquí. Gracias. Hasta luego.